... Creo que es el momento de que este ayuntamiento... ...de explicaciones con todo lo referente al desbrozado... ...de solares, de parques, de jardines... ...sobre todo porque tenemos la impresión... ...de que se ha generado una polémica... ...y el ayuntamiento tiene que salir al paso... ...y explicar qué es lo que está haciendo... ...y qué es lo que va a hacer... ...sobre todo para la tranquilidad de los vecinos... ...de los ciudadanos y de todos aquellos... ...que han manifestado preocupación. Mire, yo creo que nos toca decir que... ...debido a todas las lluvias que ha habido... ...durante este año, que tan bienvenidas han sido... ...que han conseguido paliar en cierta parte la sequía... ...que han conseguido llenar un poquito nuestros pantanos... ...hemos tenido, a raíz de eso, hubo un boom de crecimiento... ...de hierbas, de matorrales... ...y por eso se adelantó en casi un mes... ...el plan de desbrozado de todos los parques, jardines... ...solares de esta ciudad, casi un mes. Eso no quiere decir que es que el año anterior... ...se hiciera tarde, ni se hiciera mal... ...ni nada por el estilo, no me van a vivir a mí... ...criticar absolutamente a nadie en ese sentido. Creo que lo que ocurre es que, dependiendo de la climatología... ...cada año, pues hay que empezar en una fecha determinada... ...y en este caso, pues tuvimos que adelantar la fecha prevista... ...ante, bueno, pues ante esos cambios que provocó la climatología. Parece que es que no nos preocupamos... ...pero les aseguro que sí nos preocupamos... ...y nos preocupamos mucho... ...porque directamente lo que hicimos fue poner a trabajar... ...en distintos puntos de la ciudad... ...a el plan de desbroce. Y ahora se lo vamos a comentar y se lo vamos a decir... ...si es necesario, calle a calle y barrio a barrio. Yo creo que todo el mundo sabe las carencias de personal... ...de mantenimiento que tiene este ayuntamiento... ...es un mal endémico que tenemos que solucionar entre todos... ...que vuelvo a decir, creo que llevamos ya unos años... ...todos intentando solucionarlo... ...intentando que vayan entrando, crear más plazas... ...convocar más plazas... ...para conseguir los servicios que quieren los ciudadanos... ...y conseguir tener el personal suficiente... ...para dar esos servicios de calidad. Pero la realidad que tenemos a día de hoy... ...es la que tenemos. Pero les voy a contar algo... ...cuando se inició el plan de desbrozado... ...que parece ser que es que no se ha hecho... ...bueno, yo les voy a relatar dónde se ha hecho. Miren, el departamento de Parque y Jardines de esta ciudad... ...empezó en las entradas alinares por la depuradora... ...y se las voy a leer todas. El polígono de la avenida de las Minas y la Rotonda... ...la avenida de Andalucía... ...las calles, pintor Pablo Picasso... ...avenida San Cristóbal, pintor Da Vinci... ...Zabaleta, el Greco, el Pueblo del Olivo... ...Asociación de Vecinos de San José... ...Aurea Galindo, junto a la Gasolinera... ...la Ronda del Molino, Villalonga... ...la Estación de Madrid... ...la zona del Museo Minero y Botánico... ...la zona alta de Heriazos... ...el parking de Caravanas... ...la zona de Villamaría... ...jardines de Doña Lucy... ...frente a la Ermita... ...las zonas cercanas al Silo... ...por la calle Gardenia... ...la calle Víctor de los Ríos... ...la Constancia, las zonas de Benidorm... ...pero es que además sacamos un contrato extraordinario... ...para apoyarnos con una empresa... ...que acometió la zona de la barriada de Arrayanes... ...desde la calle Mateo Alemán hasta Miguel de Unamuno... ...las zonas del principio de calle Úbeda y alrededores... ...la calle Hungría, la calle Jacinto, el parque que hay... ...Mar Cantábrico y Parque... ...la calle Petunia, Hortensia con sus parques... ...obispo Álvarez Lara, San Gonzalo... ...con el pequeñito parque que hay de Portugal... ...Juan Belmonte con Pepe Luis Vázquez... ...es verdad que las lluvias han seguido... ...y en algunas de esas zonas que he indicado... ...vuelve a haber maleza... ...que las vamos a volver a dar un repaso... ...pero es que además le pedimos a Resurja... ...a la empresa de limpieza viaria... ...le dijimos que hiciera un refuerzo extraordinario... ...y que también nos ayudara en ese plan de desbroce... ...¿y saben por dónde empezamos? Pues empezamos por... ...toda la zona de los quesitos... ...desde donde está La Roja... ...hasta el campo de fútbol... ...los jardines cercanos a Mercadona... ...el Mercadona de la Ronda Sur... ...la Vega de Santa María... ...Villalonga... ...y actualmente se encuentran en San Roque... ...y en La Cruz... ...pero no nos hemos quedado ahí... ...mañana empieza un plan de desbroce de solares públicos... ...más de 100.000 metros cuadrados... ...que tenemos que acometer... ...porque es una labor que tiene que hacer... ...en el día a día el ayuntamiento... ...mañana se hacen con maquinaria pesada... ...no se hacen con... ...no necesitan tanto personal... ...es más un tema de maquinaria grande... ...empiezan y se hacen más de 100.000 metros cuadrados... ...de los solares públicos... ...que tenemos que... ...en responsabilidad de este ayuntamiento... ...el ponerlos... ...el hacer el desbroce... ...y quitar todo eso que ha ido creciendo... ...en estos últimos dos meses... ...y ahora mismo estamos en la zona de La Florida... ...y estamos en la zona de Santana... ...ayer... ...habrán podido comprobar... ...que se desbrozó toda la parte de la ermita... ...para que empiezan las fiestas del voto... ...toda la parte donde se instalan los feriantes... ...pero... ...no sólo vamos a hacer eso... ...o no sólo estamos haciendo eso... ...le hemos dicho a Resurja... ...que necesitamos un esfuerzo... ...y un refuerzo... ...especial para resolver... ...todas las zonas que quedan... ...y cuáles son las zonas que quedan... ...y que empiezan también mañana... ...para que queden totalmente terminadas... ...bueno, en este momento falta... ...toda la zona de Barria de la Paz... ...las Américas... ...y la mitad de Camino de Úbeda... ...con todas sus zonas y parques adyacentes... ...y todo eso se va a encargar... ...como he dicho hace un momento... ...con ese refuerzo que hemos pedido a Resurja... ...pero vamos a contar algo más... ...y es que pudieron ver todos... ...cómo el Ayuntamiento... ...en esa continua necesidad que tiene... ...de ir incorporando personal... ...ha incorporado cuatro jardineros... ...hace muy pocos días... ...para que ayuden en el mantenimiento de los parques... ...porque, bueno... ...creo que todos somos conscientes... ...de que no solamente hay que hacer planes especiales... ...sino que luego tenemos que hacer... ...un plan de mantenimiento... ...bueno, pues hemos contratado... ...estos cuatro jardineros... ...sabemos que van a seguir entrando... ...más personas en el Ayuntamiento... ...más personal... ...pero simplemente porque es una necesidad... ...de este Ayuntamiento... ...para ayudar en esos planes de mantenimiento... ...que consigamos tener... ...pues los jardines... ...los parques... ...que los ciudadanos quieren... ...que sean habitables... ...que sean zonas de recreo... ...ahora que llega el verano... ...donde la mayor parte de la gente... ...hace vida en la calle... ...pues que tengamos los parques... ...que creo que nos merecemos todos tener... ...pero... ...les voy a contar algo más... ...ustedes recuerdan... ...que en el pleno pasado... ...creo que fue hace dos plenos... ...aprobamos un catálogo... ...de recursos... ...de la Resurja... ...de la empresa de limpieza viaria... ...y que luego en el pleno siguiente... ...por una corrección de errores... ...tuvimos que volver a ratificar... ...sabíamos perfectamente... ...lo que estábamos haciendo... ...lo que estábamos haciendo era poner las bases... ...para lo que en este momento estamos desarrollando... ...que es un plan especial... ...un plan especial que depende sobre todo... ...de la Concejalía de Participación Ciudadana... ...para todas las semanas... ...poder acometer... ...todas esas demandas... ...que nos dicen los vecinos... ...todas esas demandas... ...que nos dicen los ciudadanos... ...a través de sus asociaciones vecinales... ...que podamos tener un plan de actuación inmediata... ...y que tengamos una capacidad de respuesta... ...lo más rápida posible... ...y le voy a poner un ejemplo... ...solamente de lo que es esta semana... ...la semana del 13 al 17 de mayo... ...le he pedido antes de venir aquí... ...a la concejala... ...que nos acompaña aquí... ...de Participación Ciudadana... ...que es lo que se está cometiendo esta semana... ...en esa labor de día a día que hemos decidido... ...que tenga este equipo... ...un equipo que vamos a tener solo y exclusivamente... ...para atender esas demandas... ...en este momento... ...se está atendiendo en la barriada de La Malena... ...las calles Ramón de Vallinclán... ...José Ortega y Gasset... ...Emilia Pardo Bazán y Fernando Herrera... ...poda, desbroce y adecuación... ...alredor de la Asociación de Vecinos... ...poda de Naranjo y limpieza de la zona de Petanca... ...en la calle Emilia Pardo Bazán... ...reparación de muretes y volardos... ...y en Ortega y Gasset... ...reparación de alcantarilla hundida... ...en Arrayanes Sur 520... ...en la calle Azorín... ...retirada de jardineras y colocación... ...debajo de la escalera... ...sembrado, reparar agujeros... ...y baldosas levantadas... ...en la calle Palacio Valdés... ...asfalto levantado y reposición de baldosas... ...en la calle Miguel de Unamuno... ...limpieza y movimiento de terreno... ...y en la calle José María Péreda... ...cables sueltos, escaleras, baldosas... ...hormigón roto, muretes rotos... ...y en Benceló Fernández Flores... ...reparación de baldosas... ...en la barriada de La Paz... ...actualmente, cerca de la asociación... ...o en la misma asociación se está arreglando una ventana... ...que nos demandaron que se había roto. Recuerde lo que le he dicho... ...esto lo hemos llevado a pleno... ...lo hemos aprobado a pleno... ...porque creíamos que era necesario... ...el que tener ese servicio especial... ...es un servicio que nos permita... ...ir dando respuesta... ...a todas esas demandas que nos van dando... ...día a día los ciudadanos. Pero es que... ...además, recuerden que dijimos... ...en el mes de octubre... ...creo que fue la alcaldesa... ...dijo que el uso de los remanentes... ...que nos vinieron por la Diputación Provincial... ...supongo que lo recuerdan... ...recaudación, Diputación Provincial... ...unos remanentes que recibía la ciudad... ...que estaba en torno, quiero recordar... ...400.000 euros, un poquito menos... ...que se iban a dedicar a un plan de barrio... ...se acuerdan... ...lo hemos puesto en los presupuestos... ...y qué es lo que estamos haciendo ahora... ...aplicarlo, aplicarlo a partir de este servicio... ...que puede ir poco a poco... ...dando respuesta... ...aparte de los servicios normales... ...que tiene el Ayuntamiento... ...tener esa herramienta de actuación inmediata. Pero es que además de todo eso... ...si recuerdan... ...nosotros hemos sacado una licitación... ...para... ...dentro de los Next Generation... ...que nos encontramos desiertas... ...cuando llegamos y decidimos que había que volverlas... ...para poner en marcha... ...esa licitación... ...lo que pretendía era tener bicicletas eléctricas... ...estaciones de carga... ...cuadriciclos eléctricos... ...pues lo que hicimos en su momento... ...fue pedir que varios de esos cuadriciclos... ...vinieran con una Karcher incorporada... ...y que así pudieran tener los operarios... ...un instrumento más para... ...bueno, pues para mejorar el servicio... ...de limpieza, ir a determinados puntos, etcétera... ...esos cuadriciclos, si no me equivoco... ...se entregan esta semana... ...entonces los pondremos también a disposición... ...de los servicios de limpieza... ...para que podamos incidir más ahora... ...que son mucho más necesarios... ...puedo incidir, empieza... ...dentro de muy poco, la época estival... ...y vamos a necesitar esos servicios... ...saben que acaba de empezar... ...que el otro día se vio como habíamos empezado... ...con el plan de desinfectación... ...de temas de cucarachas... ...bueno, yo creo que está bastante claro... ...que los vecinos quieren calles limpias... ...que quieren parques ciudados, cuidados... ...que quieren zonas infantiles y de juego... ...para los niños en buenas condiciones... ...y que la ocupación de este ayuntamiento... ...pues tiene que ser... ...darles satisfacción a todo esto que nos demandan... ...porque creo que es una obligación... ...tener una ciudad en condiciones... ...todo esto es lo que estamos haciendo en este momento... ...seguro que haremos más cosas... ...pero en este momento lo que queríamos... ...era relatarles todo lo que estamos haciendo... ...ni estamos parados, ni nos hemos olvidado de la ciudad... ...ni nada por el estilo... ...ni creo que sean de recibo determinados mensajes... ...como algún indocumentado hace... ...sobre que le va a pegar fuego a no sé qué... ...porque me imagino que todo el mundo sabrá... ...que eso es anunciar que va a cometer un delito... ...y suponemos que haremos pensar... ...que es más una broma cualquier otra cosa... ...todas esas zonas que ahora mismo todavía no se han acometido... ...se acometen ahora en estos días... ...y creo que estamos cumpliendo con nuestra obligación... ...y vuelvo a insistir... ...hemos empezado un poquito antes de cuando se suele hacer... ...este plan de desbrozados y de mantenimiento... ...pero es que las causas, las condiciones climatológicas... ...han hecho que tengamos que empezar antes... ...pero todo esto nos sirve para ir aprendiendo... ...y espero que en años venideros... ...pues empezamos a actuar mucho más rápido... ...y vuelvo a insistir, muy muy importante el mantenimiento... ...poco a poco vamos a ir dotando a esta ciudad... ...a este ayuntamiento de más personal... ...para que consigamos tener mejores servicios... ...y mejores parques y jardines para los ciudadanos... ...que empieza un nuevo plan... ...es decir, el plan empezó cuando se anunció... ...en el mes de... ...el grupo de primeros de abril o algo así... ...empezó... ...y es una continuación de ese plan... ...hemos empezado, vuelvo a insistir... ...contratamos una empresa que empezó por un punto de Linares... ...de la zona de La Malena, de Arrayanes... ...le dijimos a Resurja... ...que empezara por otro de los extremos de la ciudad... ...nuestros operarios empezaron por otro... ...poco a poco han ido avanzando... ...y todavía quedan, lo he relatado aquí hace un momento... ...quedan La Paz, queda La América... ...queda la mitad de la calle Úbeda con sus zonas adyacentes... ...y todo eso se continúa haciendo ahora... ...si como vemos que no llegamos... ...pedimos un refuerzo de nuevo a Resurja... ...que haga un esfuerzo y que nos ponga un refuerzo más... ...para terminar esto en el menor breve tiempo posible... ...lo que he dicho es que sí es cierto... ...que desde Participación Ciudadana se tiene un equipo... ...que está actuando en todas esas pequeñas cosas... ...que nos van pidiendo en el día a día... ...y tener una capacidad de respuesta inmediata... ...porque nosotros reconocemos que siempre se ha tardado mucho... ...esto no es de ahora, ni del año pasado, ni del antepasado... ...se tarda mucho en dar respuesta a las demandas... ...sobre todo de las asociaciones vecinales... ...de esas pequeñas cosas que hemos dicho... ...de unas baldosas rotas, de una alcantarilla en mal estado... ...de un volardo que se ha caído... ...de un parque que hay que hacer una actuación inmediata... ...porque hay, pues para todo eso... ...teníamos que dotar de un equipo al Ayuntamiento... ...y lo hemos hecho a través de una herramienta que existe... ...que es un catálogo de recursos... ...que tiene la empresa Resurja... ...y que hemos decidido tirar de él... ...y como supongo que a lo que te refieres... ...es a la financiación de eso... ...la financiación de eso está establecida... ...por los presupuestos que sabéis que ya han entrado en vivo.